Digo amor, te necesito para estar... Sonia, a su casa vuelve. En este estudio de televisión, le contaba a Ruskin Pimentel, me dijo, pero en este mismo estudio siempre se hizo el show del mediodía, siempre, cuando llegó aquí a Color Visión, a finales de 1979. En este mismo estudio, Freddy Verascoico, se realizó el show del mediodía, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy, y los años que faltan, ¿no? Pero también en este mismo estudio, Sonia escribió algunos de sus mejores momentos en su historia televisiva, en sus momentos donde venía aquí a la costumbre, interpretaba como solo ella sabía hacerlo. Hay una persona, hay una persona muy cercana, incluso en su apartamento, empezaron a construir muchos proyectos. Y es doña Milano Ortiz Bosch. Quiero darle un fuerte aplauso a su presencia aquí, doña Milano. Doctora Milano Ortiz Bosch. Muchas gracias, sí. Allá los muchachos comenzaron a formar nuevas formas. Era una respuesta dominicana a la nueva canción. Ya había comenzado a trabajar Brenes, con Choro, con Expresión Joven. Y inclusive en casa se hizo la primera presentación de Expresión Joven, cantando Ramón Leonardo, que era su principal. Y por allá Nanda se metía en los convites de Agoberto Tejada. Pero ellos encontraron, necesitaban un sitio donde hubiera gente que le hiciera café. Le dijera que teníamos que bajar el toro porque a veces llegó la policía. ¿Con los vecinos? No, los 12 años, los 12 años. Ya. Los vecinos siempre han sido muy buenos. Y ahí llegó esa muchachita que venía de ganar el concurso de la voz. Y que era un ser además inteligente. Sonia era una muy buena lectora. Y tenía en el canto un compromiso personal y para su país. Y ciertamente tuvo bellas etapas. La etapa de ese romance en la que nos llegó el arañazo. Por lo que la tarde se está muriendo y es por ti. Pero llegó la Sonia que se vinculó a todo lo que fue compromiso. Hay una obra de ella que hizo, porque hay que recordarlo, junto con su primer esposo, con Jackie Núñez de Rico, que fue Sonia Canta los... Sonia Canta Poetas de la Patria. Sonia Canta Poetas de la Patria, que es un documento que va a quedar para la historia. Porque es una gran musicalización de los más grandes poetas dominicanos. Y todo eso tuvimos una involucración. Debo decirte que... Conocí a su esposo. Ella venía de un viaje. Llegó llorando. Hola, ¿cómo te va, Claudio? Era de los chicos de esa época. ¿Qué hay? ¿Cómo te va, Claudio? Está igual. Mi amor. Ha escrito una carta, una canción sobre la madre de Víctor Carras. Es una cosa más hermosa que esa. Gracias a Enverte. Pues mira, llegaron allá y fuimos... Se metieron en lo de Nueva Forma. Hicieron dos fabulosos conciertos en la UAS. Uno fue Chile vive y julio en primavera. Porque junio era, por las fechas, era parte de un progresimiento, tanto aquí como en otros países. Y fue una amistad, una hermosa amistad. De alguna manera de vinculación con el movimiento, ¿no? Desde luego, estábamos todos comprometidos con la nueva canción. Creíamos en eso. Creíamos en el compromiso social. Cuando aquellos... Creían y lo practicaban, doña Milagro. Yo te quiero decir más. De Sonia no se han dicho cosas. A veces que se callan en este país. Yo me tengo que decirle... Atención, país. A decirle, no sé ni siquiera si al negro le gusta o no le gusta. Sonia arrastraba al pueblo. Yo, una vez quiso ir con nosotros a pasar un fin de semana a Puerto Plata, nos paramos en la entrada de Puerto Plata, que da gasolina. Y de repente había miles de personas detrás de Sonia Silvestre. Pero tú sabes que yo tuve que ir a vivir a Nueva York por el problema de salud de la persona que más quiero. ¿Y qué pasó? Entonces, la casa mía era la casa donde Sonia iba a hospedarse cuando iba a sus espectáculos. Sonia era una productora, no solamente de belleza, sino también, económicamente, una muchacha que producía mucho dinero. Pero, lo sabría yo, lo que eran aquellos shows de Sonia en los Estados Unidos. En Nueva York. Y Sonia, cuando decidió ir a Cuba, cuando a la invitación... Por cierto, Silvestre lo habría hecho, pero en la casa de tu papá, de Don Manolo, estaba, eran los siete días con el pueblo, e hice la hermana querida de Sonia. Entonces, yo tengo la sensación de que el costo que pagó Sonia por ese viaje o por esa vinculación, nunca le hemos visto la dimensión en dinero que fue eso. Porque la verdad fue que la reacción de entonces, del exilio cubano de aquella época, puede que ahora tenga otros matices, fue vengativo con Sonia Silvestre desde el punto de vista económico. Y eso, nunca se quejó de eso. Nunca le puso valor a esos que perdieron. De hecho, pagó el precio con dignidad. Lo supo, lo hizo, y fue coherente con eso hasta los últimos instantes de su vida. Así que, me tuve el honor... Me tuve el honor de ser la madrina de su hija. Y además, guardo, en mi casa hay una, una plastificada, en una de las bibliotecas, una entrevista de Sonia, en la que me hace un honor, que para mí será inolvidable. Le pregunten a Sonia, ¿quiénes son los seres que tú más admiras? Y ella dijo, Fidel Castro y Milagros Vortimos. Yo, esa despesura, esa despesura, no tengo... Era casi dominico cubana. Realmente, ella era muy querida en Cuba. Era muy querida, pero ella era muy dominicana. Es querida, todavía tú ves cómo vienen las niubas, las cantantes nuevas que salen ahora de Cuba, y te hablan de Sonia como una fraternidad, porque ella aprovechó el tiempo que tuvo, y no puedo decir nada como agregada cultural o algo así. Lo va a hacer a ahondar su amistad con Cuba. Pero ella era más dominicana que Cuba. Por supuesto. Muchísimo.